Buenas noches. Cinco pensamientos que no llegan a ser una idea, tampoco una premisa. Ser urbanos es tener al alcance docenas, cientos de formas de tecnologías y cantidades abrumadoras de información. Esto no significa que entendamos esa tecnología, como tampoco significa que información sea lo mismo que conocimiento. Y los quiteños estamos estáticos. Está muy claro que sin los seres urbanos no existe Estado posible, recaudación impositiva, un candidato no gana la presidencia si no gana en las ciudades principales, ni siquiera un partido de fútbol merecerá la atención de Fox Sports si no se da en una ciudad grande. Pero los quiteños estamos estáticos. Como humanos de las urbes, informados y tecnificados, tenemos cierta razón de sentirnos orgullosos, indispensables y reemplazables, puesto que las ideas humanas nos han puesto donde estamos. Los inquilinos de las ciudades somos el motor que ha hecho girar al mundo, obviamente no sobre su propio eje, pero hemos tallado una rueda en la que hemos avanzado hacia la civilización. Y cinco, las naciones que han tocado la gloria en algún momento del tiempo son aquellas que han podido aportar a la humanidad una idea, una creación intelectual. Sin embargo, los quiteños estamos estáticos. Hay una gran verdad que usualmente no alcanzamos a mirar, ni hombres ni mujeres, y es que no hemos avanzado mucho. Vemos miles de ejemplos de modernidad, sin embargo, yo creo que vamos hacia atrás. Nos movemos a velocidades impresionantes, vivimos bajo el influjo de ritmos palpitantes, sin embargo, estamos estáticos. Ahora, ¿por qué soy tan pesimista de este no avance si a cada minuto tenemos muestras de modernidad? ¿Acaso los más modernos aparatos de tecnología no llegan a nuestras manos dos semanas después de haber sido creados o producidos gracias a Amazon, gracias a alguna azafata buena gente? ¿Por qué siento que somos usurpadores de la inteligencia de otros? Usurpadores pese a que, por último, accedemos con nuestro dinero a veces, a él. A mí me gustan las metáforas, son muy buenas formas de explicarme. Son creaciones literarias, pero hay metáforas que están en la naturaleza que son mucho mejores. La matriz femenina es una hermosa ciudad que de cuando en cuando se llena de 300 millones de habitantes. El fin ahí, en la matriz femenina, es crear vida. Así como en las ciudades, el fin es crear conocimiento. Tanto para el conocimiento como para la vida, las aplicaciones son incontables. Si es que no te reproduces, te extingues. Eso le pasa a cualquier especie. Y si dejas de producir ideas, caes en decadencia. Y eso le pasa a cualquier ciudad o país. Ahora, les pido que piensen en esos 300 millones de espermatozoides nadando desesperadamente hacia su meta. 300 millones de competidores que han tenido igualdad de condiciones. Misma alimentación, misma casa, un mismo mapa de ese laberinto que tendrán que vencer. La misma señal de partida. Pónganle en el sonido que quieran. Los que no llegan mueren. Son desechados, con toda la crueldad. Y les pido que piensen en ese espermatozoide triunfador que mira por encima del hombro que no tiene a los otros. A los que no llegaron, empecemos a llamarlos Ouigis Ouigis. Por darles un tono despectivo. Y por no decirles parásitos. El espermatozoide que alguna vez fuimos tan importante en nuestra historia que nos hizo posibles y que demuestra además que alguna vez vencimos una carrera de 300 millones de habitantes ya no lo somos. En las ciudades yo creo que somos los Ouigis Ouigis. Los que no hemos vencido una carrera, los que nos hemos cansado en la mitad del camino, los que en última instancia podemos medrar del triunfador. Porque hay una gran diferencia. En el mundo real, aquellos que no conseguimos nuestra meta no necesariamente somos desechados. Siempre podemos ser parásitos de aquellos que siguen siendo espermatozoides triunfadores, incluso en las calles. Utilizo este ejemplo de los 300 millones porque con una cifra que trasciende el tamaño de Quito, del Ecuador, que trasciende la historia también. Podemos darnos cuenta que de cada 300 millones son pocos a los que les debemos algo. La rueda, rayo láser, posiblemente una tecnología médica que salvó la vida de un hijo nuestro. Transportes, todo tipo de motores. Y la diferencia puede ser así, de 300 millones a uno. Ya me pasé. Ese espermatozoide no necesariamente somos nosotros. No observamos ni tratamos de aprender de aquellos que han liderado la creación intelectual. y por eso seguimos viviendo muy modernamente en el siglo XIX, al menos. ¿Cuáles son nuestras discusiones, nuestras peleas, nuestras derrotas? De siempre. Creo que siempre sobre las mismas malas palabras que empiezan con P. Plata, política, poder, puercas, religiones. Conste que dije puercas. Iba a decir putas, pero me dijeron que no podía. No, no me dijeron que no podía. Muchos de ustedes ya tendrán en la cabeza ejemplos de países que por su estado actual podrían romper un poco la lógica de lo que estoy diciendo. Lo más probable es que yo esté equivocado. Lo que digo es al menos relativo. Pero muchos dirán Grecia, la cuna de la democracia, ahora pasa el sombrero pidiendo plata. La India que revolucionó las matemáticas, ahora no logra salir del tercer mundo. Bagdad que es un zombie sangriento. Para gloria de la humanidad fue la cuna del álgebra. Y así, miles de ejemplos. Pero es justamente lo que hablo. Son regiones que dejaron de crear pensamiento. Cayeron en picada. Y ahí ustedes pueden, si se interesa revisar la historia, siempre van a encontrar una relación directa entre la llegada de alguna religión al fin de la producción intelectual de alguna región del mundo. A Ecuador le cayó la religión antes de tener una idea. Lo que nos causa risa, pero es peor. Una idea nos hace falta. Una persona necesitamos capaz de producir una creación intelectual equivalente a la imprenta de tipos móviles. Una persona que pueda sentar al mundo a hacer análisis y tratados y a debatir. Esa persona aquí es más importante que los ciudadanos perfectos, que el presidente perfecto. Más importante que el día del juicio final. Insisto, ser urbano en Quito es tener al alcance múltiples formas de tecnología y cantidades impresionantes de información sin que entendamos esa tecnología ni que información sea conocimiento. Somos expertos en celebrar lo que nosotros no hemos conseguido. si no tienen una gran idea algo que pueda revolucionar el mundo. Son un wiji-wiji urbano como este es un seguro servidor por supuesto que en su día más lúcido descubrió el agua tibia y no hablo de que no tenemos creatividad. Hemos visto varios ejemplos de creatividad. Creatividad nos sobra para lo bueno y para lo malo. Creo que los mejores pintores del mundo han nacido aquí y tenemos más variedades de peculado que ranas. Pese que a mí me han explicado estas tecnologías importadas no consigo entender cómo funciona una pantalla táctil ni cómo viajan las ondas de radio ni cómo se enciende un rayo láser ni cómo funciona la democracia. 200 años intentando entender una tecnología importada. 200 años y con esa tecnología lo que hemos hecho es el equivalente a freír un huevo en una laptop caliente. A intentar freír un huevo en una laptop caliente. Y no logramos salir del hueco por esa razón y vemos a otras naciones crecer al amparo de su propia inteligencia. Viajamos a mil kilómetros por hora. En la casa podemos curar enfermedades que antes eran una muerte segura gracias a las investigaciones de otras personas. Dos segundos después de que Jennifer López se agachó se le vio una teta en una foto. Tenemos esa foto en la computadora y al otro lado del mundo no. Y a esto de llenarnos de comodidades que nos han hecho dejar de pensar tiene mucho que ver el petróleo. El petróleo es el equivalente a que una familia de idiotas encuentre una olla de oro bajo el piso a su casa. ¿Para qué va a pensar? Me compro algo más caro que debería alguien más inteligente sabrá aprovecharse de esa riqueza. El petróleo es una maldición para los que no hemos podido desarrollar el intelecto y ustedes no van a encontrar en el mundo salvo Noruega ningún país petrolero que no esté podrido. con comodidades pero podrido. El progreso está en realidad más cerca de la cultura que de la riqueza. El orden correcto sería cultura progreso riqueza. Si ese orden se altera algo va a salir muy mal. Aunque no parezca vivimos muy modernamente en el siglo XIX al menos y esto sucede como les he dicho porque no creamos nuestra propia cultura ni logramos entenderla de otros. Seguimos sin hacer el gol en el arco de la historia. La cultura verdadera no es sólo repetir la sabiduría ajena es para irla a uno mismo. No somos capaces aún como sociedad de crear de producir una idea que nos haga dar ese salto hacia el futuro que en el fondo todos queremos. ¿Los quiteños vivimos estáticos? No. Nos vamos para atrás. ¿Aprenderás, Jorge? Esa es la diferencia entre el que no tiene miedo a las alturas y sabe encontrar la belleza incluso donde otros no podemos. Hay un antiguo principio legal que dice el que afirma tiene que probar. Entonces yo me veo en la obligación de probar lo que les estoy diciendo. Voy a asumir la mayor sabiduría y elegancia posibles. Voy a leer un texto para que no se me escape una coma y esta es mi prueba. El hombre sin prudencia está a punto de perderse a cada instante. El pueblo sin prudencia está de continuo desplomado hacia el abismo. Si es que ya no gime adentro vergando con los monstruos de la oscuridad. De este globo de cosas y de principios generales tomemos lo que nos corresponde. ¿Somos prudentes cuerdos sabios? No lo creo. Supuesto que después de tantos años de esclavitud nos vemos otra vez en vísperas de pasar de los suspiros a los hayes de las sombras a las tinieblas de las lágrimas a la sangre. Es posible ecuatorianos si un impulso de generosidad nos moviese el corazón a todos y cada cual rindiese algo de lo suyo al procomún todavía pudiéramos salvarnos. Los extremos entrañan peligros pues la seguridad está en el término medio busquémosla. Si hay quienes se rehúsan a este advenimiento esos son malos hijos de la patria gente inclinada a la servitud que vive y se engorda con el llanto y la sangre de los que sacrifican. Nosotros los que hablamos ya dimos una prueba de patriotismo y abnegación cuando a votos conformes elegimos presidente a un ciudadano que entonces teníamos por imparcial y amigo de las leyes la buena acción se premia por sí misma y su mérito sube de punto cuando ella nos acarrea desengaños nuestro enemigo nos propuso un hombre como prenda de reconciliación y paz que gustosos le aceptamos nosotros los inexpertos inexpertos pues las sangrientas lecciones recibidas nos hicieron ver en el porvenir el azote infarmador serpenteando en el aire cual víbora pestilente instrumento de vilipendio estilo con el que todavía se graba la infamia del género humano este texto tiene 130 años está en el libro El Cosmopolita de Juan Montalvo a eso me refiero muchas gracias aplausos